Durante el allanamiento, las autoridades llevaron a cabo una exhaustiva revisión de las celdas, lo que les permitió incautar diversos objetos. Tropas del GAULA Militar de Buenaventura de la Armada de Colombia y personal del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, con apoyo del INPEC, registraron las celdas del centro penitenciario logrando la incautación de siete armas blancas, 91 equipos celulares de diferentes marcas, 70 cargadores de celulares, 32 manos libres para 130 SIM card. 4.1 kilogramos de marihuana, una consola de videojuego, tres parlantes tipo bafle, una barra de sonido, 43 botellas de licor artesanal, dos botellas de whisky, 80 latas de cerveza, un modem de wifi, seis memorias extraíbles para el almacenamiento de información. De acuerdo con información de inteligencia, se logró establecer que desde el centro penitenciario y carcelario, los diferentes grupos dinamizadores de violencia, como el grupo armado, residual Jaime Martínez y las facciones Los Chotas y Los Espartanos del grupo delincuencial organizado La Local, estarían realizando llamadas extorsivas a los gremios de comerciantes, transportadores, profesores, hoteleros y pesqueros, con el fin de obtener ingresos económicos para aumentar su capacidad delictiva y mantener confrontaciones armadas por el control del territorio. En el marco de la operación, cinco individuos fueron notificados por la Comisión de Delitos de Extorsión en concurso homogéneo con tortura. Mediante una orden judicial emanada por el Juzgado Sexto Penal Municipal, con función de control de garantías de Buenaventura, el material incautado fue entregado a la Fiscalía en Buenaventura para las investigaciones pertinentes. ¡Gracias! ¡Gracias!